Y el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Jan Luis Rodríguez, presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que incorpora el tratamiento hormonal para los sentenciados de agravio y reincidentes por los delitos de violación sexual a los menores de edad y de personas en estado de inconsciencia, en incapacidad o en la imposibilidad de resistencia. El legislador por la provincia, el CEIBO, propuso además dentro del mismo proyecto la creación de un registro nacional monitoreado de violadores. Rodríguez explicó que las estadísticas muestran que los años 2015 y 2016 dejaron 4.285 niños abusados sexualmente con 2.542 personas presas por delitos sexuales contra menores. Que en los últimos 8 años y 9 meses, las cifras disponibles entre 2008 y septiembre del 2016, las mujeres dominicanas presentaron 578.418 denuncias de delitos sexuales y violencia intrafamiliar y de género a un promedio de 64.268 por año. En vista de que es un tema polémico desde el punto de vista del ciudadano corriente, también para los especialistas jurídicos, vamos a la calle a preguntarle a la gente. Claro que sí. La pregunta que tenemos para el día de hoy es, según este proyecto de ley que presenta el diputado Rodríguez es, ¿deberían castrar a los violadores sexuales? ¿Usted cree que esa es la forma en la que se aborda este problema de abuso sexual? Usted entra en nuestras redes sociales, ahí estamos en Instagram, en Twitter, en todos los lados, con AN7 Pregunta y el hashtag es AN7 Violaciones. Y la realidad es que cuando vemos las cifras es impactante. Estos son los casos registrados, señores, porque ahí sabemos que un subregistro que hace que este número sea aún mayor. De que hay que buscar una solución, hay que buscarla. ¿Pero usted cree que sería esta, castrar a los violadores? Vamos a ver qué usted piensa y entra en nuestras redes.